Atento que se empiece a mover el palo, atento a los amigos, no les vayan a coger el palo que se ven venido, eh, cuidan con las criaturas Atento el palo, atento, se empieza a mover, señores, el palo Y las que no los cojas de este venido, se está moviendo Se empieza a caer el palo, señores Atento el palo, atento, se empieza a mover, señores, el palo